Alejandra Guzmán lanza crítica a Paulina Rubio, a través de redes sociales, no cantas, le dice, la reina del rock comenta en Instagram su opinión sobre Rubio, y por eso, al atunden. Paulina Rubio se presentó el pasado domingo en la final de La Voz. México, para presentar su tema, suave y sutil, la participación de Rubio quedó documentada con una serie de imágenes publicadas en Instagram por Universal Music México. Suave y sutil, causa y efecto, así la presencia de Paulina Rubio en el escenario de La Voz México, se lee en el pie de foto de la publicación de la disquera. Y fue Alejandra Guzmán quien, sin temor alguno, externa su opinión sobre Paulina Rubio. No cantas, escribió la rockera, y tras hacerlo, sus palabras desataron una serie de críticas en su contra, incluso la tacharon de envidiosa, por lo que, La Guzmán, borró su comentario. Todavía envidias a Paulina Rubio. Paulina Rubio es la reina del pop latino, otras ni ladrando pueden tener un puesto en particular, agradece a Dios que Gloria Trevi revivió tu carrera, le escriben a Alejandra. En esta nota, Alejandra Guzmán Paulina Rubio.